La salud, uno de los pilares fundamentales de nuestro municipio, realiza la entrega de medicamentos a todos los centros de salud de primer y segundo nivel a través de la FIN Farmacia Institucional Municipal. También realizó la entrega del equipo médico y del laboratorio para los centros de salud de primer nivel. Porque se está dando normalmente un gran aporte para la población. Así los médicos van a poder estar trabajando más mejor también. Las inquietudes de todos, tanto de los médicos como los comités, es escuchado para el alcalde. Pero nuestro compromiso es seguir trabajando por ir mejorando las condiciones de las herramientas básicas que necesita el personal de salud. De la misma manera, moderniza el Hospital Rubén Zelaya con un nuevo equipo de Rayos X Digital. Con seguridad el equipo va a comenzar a generar ganancias, entre comillas. Porque vamos a acabar con un equipo digital. Consolidando a Yacuiba como un municipio saludable. Mi sueño en el futuro, por lo menos dejaré el proyecto realizado, tal vez comprometido ya con algún financiero, sea nacional o extranjero, de construir nuestro moderno hospital digital municipal del segundo nivel. Gestión Ramiro Vallejos, Alcalde del Pueblo.